Para componer corridos Se necesitan acciones Muchos hablan, pocos saben Aquí yo vengo a aclararles Un corrido verdadero Pongan atención señores Me presento, soy Antonio Del rancho de Piedra Pinta Mis padres me dan la vida Y por ellos voy luchando Vengo de familia humilde Y por eso voy avanzando Me gustan mucho las armas Pero no soy de problemas Tranquilito me la paso No me gustan las peleas Aquí estamos al pendiente Y también a lo que sea Me gusta mi linda tierra Piedra Pinta va por nombre Alegre me ando paseando Con mi compita Fernando Conocido como el Chapo Y también como el Chapito Y el saludo para el amigo Antonio Martínez Y su amigo Fernando Tavera En las lomas de Jalisco, viejones Y Puno Morales, récords, viejones Desde niño he chambeado Para darme ciertos lujos Con la mente positiva Aquí seguimos triunfando A mi Dios yo le agradezco Por todo lo que me ha dado Ahí se cuidan mis privadas Pronto voy a regresar Extraño mucho a mis viejos Pronto los voy a mirar Con bocanas en la mesa Y bravitos tocarán Me gusta mi linda tierra Piedra Pinta va por nombre Alegre me ando paseando Con mi compita Fernando Aunque no sea de familia Pero somos como hermanos Música 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 Gracias por ver el video